Chutis Estamos con la hermana, con mi cuyaquita, Elvira Espejo Aica. Ahora vamos a hablar del trabajo que tiene ella. Actualmente es directora del Museo Nacional de Etnografía y Folclor, MUSEF. Hermana, luego de que terminas los estudios en la Academia de Bellas Artes, ¿te vas al exterior? ¿Esa parte cómo es? ¿O te quedas y entras al MUSEF? Termino la carrera de Artes y regreso a mi pueblo. Y en mi pueblo hubo un autocuestionar, porque tú sabes que también hay una estructura de la comunidad, donde te casas a cierta edad, donde haces autoridad, ¿qué roles hay que cumplir en la comunidad? Y por supuesto, por haber estudiado, pues no cumplí los roles. Entonces, esto genera un autocuestionamiento muy fuerte, donde dice, a ver, Elvira, fuiste a estudiar y no tienes nada. Porque claro, en área urbana concentrada como esto, donde viví en un cuarto, por supuesto que no tengo algo personal. No tengo casa, no tengo familia, no tengo tierra, no tengo nada estable. Entonces, por esa razón, regresé al pueblo y en el pueblo me ven algo como, qué pena que no tienes nada, ¿no? Porque por un lado, yo tenía que cumplir el rol de cuidar el rebaño y tener mi propio rebaño, mi territorio, la casa, la familia, y en fin, cumplirle el rol. Entonces, ese autocuestionar me hizo pensar tremendamente a mí misma, porque tengo que tratar de explicarlos o hacerlos entender algo, ¿no? Entonces, en ese cuestionar me generó una pregunta, ¿qué siempre es estudiar? Entonces, yo digo, ¿cómo lo explico en términos de la academia? Porque imagínate, además, la academia, que te hace tragar un montón de bibliografías, además bibliografías externas, que no son ni siquiera locales. Entonces, traté de acercarme con temas muy cercanos a ellos, en este caso del textil, ¿no? De los investigadores de los años 60, 70, 80. Y les dije, de los años 60, 70, 80 son extranjeros, ¿no? Más o menos mediados de 70, 80 y 90 son ya nacionales, pero de cierta clase social, en este caso clase alta y media, que no estuvieron el acceso a la educación. Y luego nosotros, que nunca hemos tenido la oportunidad, digamos, ¿no? Entonces, yo comencé a traducir esto, y por supuesto que la respuesta de las tejedoras, no. Eso no es como ellos dicen, eso es como nos miran como si nosotros fuéramos pulgas. Nosotros somos seres humanos, nosotros entendemos de otra manera. La terminología no funciona así, la terminología funciona de esta manera. Y bueno, me tocó un trabajo arduo de sistematización de los textiles, ¿no? Por muchos años. Y luego, con la primera producción, que es un libro Ciencia de las Mujeres, haber visto toda esta cadena operatoria en la terminología, en el lenguaje de la comunidad, pues me invitan a Europa para que yo pueda trabajar en el Museo Británico. Yo trabajé en el Museo Británico con la colección de los Andes, haciendo los estudios de la colección de los Andes. Y a partir de ahí, me tocó estar en varios museos, como para poder ver las colecciones en el Smithsonian, he estado en el Quebrón Lí, ¿no? He estado por los museos de Perú, Argentina, Chile, para ver más que todo las colecciones de los textiles en los Andes. Saco el segundo libro, que es sobre estructuras y técnicas del textil, ¿no? Y eso hace una sistematización de Bolivia, Perú, norte de Argentina, norte de Chile y parte de Ecuador, ¿no? Que compartimos, en este caso, la lengua aymara, quechua, y, por supuesto, que la terminología es muy cercana, ¿no? Entonces, esa apertura me lleva a otro trabajo que es más del tema filosófico, de cómo pensamos, que es el textil tridimensional. Es un libro que analiza el término filosófico como el tema del color, por ejemplo, lo que dice Newton, y por inmersión de agua, lo que nosotros tenemos, ¿no? Es como poner al mismo nivel. Son críticas que realmente genera desde nuestras propias raíces, ¿no? Y, bueno, gracias a todas esas publicaciones, pues, el banco ha visto un buen currículum, trabajado a la medida, que era necesario que yo ocupara el puesto del museo. Yo nunca imaginé el Banco Central. Yo nunca imaginé ni pensé, ¿no? Era terminar los estudios, después de terminar los estudios, retornar otra vez a la comunidad, porque es el único espacio donde yo me sentía estable, ¿no? Porque está mi familia, y están mis amigos, mis colegas, entonces, siempre me sentía que hay que regresar al pueblo. Entonces, proponen mi nombre, y cuando proponen, pues, por supuesto, que hubo la entrevista, todo el tema de trámites administrativos, y en uno de esos casos, yo analizando, porque ya había estado antes como investigadora en el MUSEF, viendo la colección, ya tenía la noción de cómo era. Yo planteo una propuesta, ¿no? Y la propuesta justamente fue ver un cambio realmente desde nosotros, de la cadena operatoria, en este caso, de todo lo que había narrado, ¿no? Porque como ya tenía los tres libros, tenía la posibilidad de replantear, entender desde los bienes culturales. Hago este replanteamiento, y presento al, en este caso, al Consejo de la Fundación Cultural, y me dijo proceder. Bien. Y con eso, entramos, y bueno, viene toda la fase de la Nueva Revolución. Eso es en el año 2013, ¿no? 2013, sí. Que ingresas como directora del MUSEF, ¿no? Así es. ¿Has hecho una serie de cambios en el MUSEF? Ha sido un cambio muy fuerte, porque tuve esa crítica bien concentrada, como estaba en Europa, entonces conocí el despliegue de las salas de Europa, y podía también hacer la crítica desde la praxis, no de la teoría, en este caso, como se ha construido en los libros de citas a citas, ¿no? Como desde lo griego a lo anglosajón, y de lo anglosajón a, no sé, pues a la clase mediera alta, digamos, ¿no? Que es que se apropia, digamos, ¿no? Lo eurocéntrico, norteamericano, y luego pasa a nuestras comunidades, en este caso, en nuestro país, ¿no? Esas dinámicas, en muchos casos, no hace un planteamiento desde la raíz, hace un planteamiento como desde afuera, y barriendo todo a la medida que nosotros vamos tratando de comprenderlo. Y creo que el mayor problema en términos educativos es esa, ¿no? Porque estamos con una lectura de entender la historia, digamos, ¿no? Fuera del territorio, y el territorio que realmente analiza, digamos, lo eurocéntrico y norteamericano, ¿qué pasa a nosotros? Entonces, en ese sentido, para mí ha sido importante generar nuestros debates, en este caso, desde la praxis, desde la ciencia y la tecnología, de cómo somos nosotros en esta diversidad cultural. Y eso dio muy fuertemente, en términos epistemológicos, pensar y repensar desde nuestras propias colecciones. Y ahí comenzamos con el tema del textil. Yo, en ocho meses, lo había sacado un catálogo de 500 páginas, con toda esta dimensión. La primera fase, que es la cadena operatoria, la segunda fase, es el tema de la cronología, arqueológico, histórico y etnográfico. Y la última, es justamente la vida social del objeto, que todavía un día estamos alimentando. Esa dimensión de plantear, fue el hilo conductor del museo, para poder hacer con todas las otras exposiciones, cerámica, arte plumario, metales, madera cestería, líticos. Esos son catálogos de 500 páginas, que cambia en una dirección distinta, de la epistemología, como planteamos. Y de ahí sale la exposición, en este caso, que sería la museología y la museografía. Excelente. Ahora, ese es tu trabajo, ese es tu concepto desde 2013. El año pasado se ve interrumpido, ¿no? Así es. Y violentamente interrumpido. ¿Cómo fue ese momento? ¿Entraron, te dijeron, usted tiene que irse, con todos esos ímpetus racistas? ¿Así fue? Así fue. Yo creo que ha sido uno de los temas más complejos, porque hablaban tanto de la institucionalidad, realmente la fachada de la institucionalidad, ¿no? Que hay que institucionalizarlos, que tienen que trabajar profesionales y tal. Yo me siento un profesional, porque he trabajado por muchos años, como lo ves, imagínate, desde el 2004, haciendo todo este trabajo de la parte investigativa académica, conociendo el tema de la museología, museografía a nivel internacional. Yo pensé que tenía ese peso, ¿no? Y decía, pues yo lo conozco, no tengo problemas, y me sentía todavía cómoda trabajando, y seguía trabajando con el equipo. Pero, de repente, con estos cambios, de la noche a la mañana, me obligaron con una nota diciendo, usted tiene que irse ya. Mira. Y se interrumpen. Y, bueno, yo dije, sí, no hay ningún problema. Así es como ustedes deciden, levanto la mano, ¿no? Me voy, y, bueno, ahí viene todo el caos, ¿no? Claro, claro, claro. Viene todo el caos, y eso es ahorita las dificultades que se tienen en realidad en producción cultural. Hay que volver a empezar. El Musef, en ese año, no produció nada. Nada, Fue un año paralítico, donde no se ha hecho casi nada. Y el mismo equipo se ha dado cuenta, ¿no? El mismo equipo estaba frustrado de la situación, de lo que había sucedido, ¿no? Pero a la vez a Elvira se la condecora. Hay una condecoración muy importante de Alemania, ¿no? Cuando viene este problema, viene un reconocimiento, ¿no? De Alemania. Sí, eso ha sido lo más interesante, porque, imagínate, ¿no? Sucede estos cambios, luego tengo el reconocimiento, ¿no? Justamente por la producción académica de peso. No estamos hablando de que, de que simplemente porque estuve en el espacio, si no es por la producción, por el pensamiento, por un trabajo que se va vagando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, ganó el premio, llega el premio, y yo pensé que con este premio incluso vamos a tener el realce. No es solamente Elvira, es la institución, es el país, en este caso, o incluso Latinoamérica, porque soy la primera indígena que haya ganado esa medalla, ¿no? Así es. Entonces, yo pensé por ese vía y me he quedado más tranquila, pero ni eso ha servido en ese momento. Claro, fue un momento muy... Ni eso, ¿no? Entonces, ahí me doy cuenta, realmente, el tema del egocentrismo, ¿no? O el ególatra de los académicos, cómo se sienten en ese momento, ¿no? Así es. Bueno, cuyaquita, el tiempo de la televisión es grave. Me encantaría seguir conversando contigo, pero ya no nos da el tiempo. Lo que sí quiero agradecerte por todo lo que nos enseñas. Y además, pedirte que toquemos un poquito una melodía de este disco que hiciste con Álvaro para despedirnos. Y por supuesto, invitar al Musef, ¿no? ¿Dónde queda el Musef para la gente que no conoce? Bueno, yo invito al Musef, por favor, si pueden pasar y conocer nuestra cultura, nuestra tradición, nuestra identidad, nuestra ciencia, nuestra tecnología, que está dentro del museo, ¿no? Pasen, por favor, es Calle y Gaby, entre Genaro y San Ginés, en plena esquina, ahí está el museo. Tenemos ocho salas en exposición. Muchas gracias, hermanita. Gracias, querida Elvira Espejo. A ver, pues improvisaremos un poquito, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, improvisaremos. ¿Qué te parece? Creo que yo, car, saranta, mamá la vi, ya, nanta, y el toro píne, o saranta, mamá la vi, ya, su, con, ama, que, saranta, mamá la vi, ya, ya, nanta, ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Chutis!